Después del último live stream de 343 comenzó a correr la noticia cual fuego en un incendio de que estaban dándole la letal a Halo Infinite o que incluso el juego ya había muerto después de esa transmisión. Pero, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Abandonarán Halo Infinite a tan solo dos años de su lanzamiento? ¿Qué pasó con el plan de duración de 10 años del que se hablaba por allá del 2020? Y si es que Halo Infinite se acabó, ¿qué pasará con su próxima entrega? Si quieres saber todo esto, quédate a ver el video. Pero antes de seguir, este es el patrocinador del día de hoy. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Aquí puedes especializarte o iniciar desde cero en profesiones como desarrollo y diseño de videojuegos, marketing, moda, programación, diseño, entre otros más. Todos dirigidos por profesores expertos en la industria. Estos cursos pueden servirte ya sea que quieras especializarte, emprender con tu negocio, conseguir empleo o simplemente quieres cambiar de aires. El 20% de los cursos es teórico y el 80% restante es práctico. Pero aún así puedes avanzar a tu propio ritmo. También cuenta con tutorías personalizadas e incluso te ayudan a encontrar empleo, ya que cuentan con reclutadores profesionales que te ayudan a estructurar tu currículum y prepararte para entrevistas futuras. Terminarás con un portafolio profesional y certificado con validez internacional. Si estás interesado, entra al link que te dejaré en la descripción y con el código SHADOW1000 tendrás mil pesos de descuento en cualquier curso o profesión que elijas. Así que anímate e inscríbete ya. Todo comenzó desde que anunciaron que habría una transmisión por parte de 343 avisando todo lo nuevo para Halo Infinite y su próxima actualización. Aquí lo importante fue la palabra actualización, ya que desde que comenzó nunca se mencionó la temporada 6, de la cual se supone estaba próxima a llegar. Actualmente nos encontramos en la temporada 5 que lleva poco más de tres meses de duración y llegará a su fin a inicios de febrero. Así que todo lo nuevo sobre Halo Infinite se esperaba como temporada 6, pero este título nunca llegó y nunca fue mencionado como tal durante toda la transmisión. Se mostró contenido que veríamos pronto como núcleos nuevos y operaciones. Todo para que al final dijeran que oficialmente estaban abandonando el sistema de temporadas y los pases de batalla de 100 o 50 niveles. Todo esto debido a que ya no pueden comprometerse a elaborar actualizaciones de contenido como las temporadas que se requieren cada tres meses con bastante contenido. En su lugar estarán las operaciones que de las tres mostradas serán lanzadas con tres semanas de diferencia, sustituyendo así el contenido por los próximos dos meses y medio. Ahora, ¿por qué abandonar este sistema de temporadas que comenzaba a tomar ritmo e iba agradando más a la gente después de todos los tropiezos del primer año? Según parece, 343 está reduciendo el equipo de trabajo dedicado al contenido de Halo Infinite para centrarse en lo que parece ser la siguiente entrega de la saga. Esto es algo que ya habíamos visto antes, cuando se anunció la octava y última temporada de la colección del Jefe Maestro para centrarse 100% en Halo Infinite. A partir de ahí, las actualizaciones para la colección fueron muy escasas para finalmente ser abandonado. Es por eso que se hizo tanto ruido con los cambios de Infinite, porque significa que ya pasarán de este juego para centrarse en algo nuevo. Esto no significa que dejarán morir así sin más a Halo Infinite, pero sí es obvio que disminuirán su contenido. Aún así, hay quienes siguen preguntando qué pasó con el plan que se tenía de la duración de 10 años para este juego. Pero ese plan se abandonó prácticamente desde que anunciaron su retraso en 2020 y después de la salida del anterior jefe de proyecto, Chris Lee, el cual era quien había propuesto esta idea principalmente. Pero una vez que entró Joseph Staten, todo eso se dejó de lado y el proyecto cambió radicalmente. Lo que sí me duele un poco es que pasamos por tanto que cuando finalmente parecía estabilizarse, el sistema de temporadas lo abandonan. La ventaja de todo esto es que se supone que implementando el sistema de puntos de juego como en la colección, ahora podríamos desbloquear todo el contenido de manera gratuita o al menos así debería de ser. Ahora solo dependerá de la cantidad de puntos que vayas a farmear en partidas. Otro sistema que también implementará como en la colección es el Match Composer, el cual es este sistema de búsqueda de partidas que te permitirá tener, valga la redundancia, búsquedas personalizadas o más avanzadas en el multijugador. El caso es que no están abandonando Halo Infinite de tajo, seguirán agregando contenido al juego, solo que ahora será más esporádicamente y lo que es mejor para muchos que no eran fanáticos de las microtransacciones, la mayoría del contenido nuevo que vayan agregando a partir de ahora será totalmente gratuito. ¿Qué le depara el futuro al juego y a la franquicia como tal? Parece que Infinite aún le quedan uno o dos años más de actualizaciones así que aún tenemos juego para rato, pero después de todo lo dicho anteriormente tal parece que 343 está comenzando a enfocar sus esfuerzos en la próxima gran entrega de Halo y parece que no solo 343 estaría involucrado sino también Certain Affinity. Este es un estudio que desde hace años ha apoyado el desarrollo de entregas anteriores de Halo y desde que se supo que lo que era el proyecto Tatanka había sido abandonado, comenzaron los rumores de su migración hacia Unreal Engine como motor gráfico predilecto para su siguiente proyecto. Uno de los problemas más grandes en el desarrollo de Halo Infinite fue el Sleep Space Engine, un motor desarrollado o modificado por mismo 343 que nunca funcionó como ellos hubieran querido, mermando así el desarrollo del juego y la integración de nuevo contenido. Esta era una de las razones del por qué las primeras temporadas demoraban tanto en salir y también puede ser la respuesta del abandono de este sistema de temporadas y que 343 no pueda comprometerse con contenido continuo para el juego. Gracias a perfiles de LinkedIn de trabajadores de 343 sabemos que están experimentando con Unreal Engine, el motor más conocido en desarrollo de videojuegos y que todo indica será la base para un posible Halo 7, ya que es más fácil encontrar personal que esté capacitado para usar esta herramienta. A pesar de todas las pruebas que apuntan a este cambio para la siguiente entrega, recordemos que todo siempre está sujeto a cambios y mientras 343 no confirme o desmienta, nada es seguro. Lo que sí sabemos es que con esta nueva administración en el estudio y después del aprendizaje que debió dejar Halo Infinite, podemos esperar algo mucho mejor para entregas posteriores. Esto lo podemos tomar como el comienzo de un nuevo proyecto Halo, del cual tal vez con el tiempo sabremos más y podamos ver otra historia de aquí a dos o tres años más. Mientras tanto, seguirá activo Infinite como juego principal mientras se logra la transición. Pero dime qué piensas tú sobre todo lo que está pasando, cuándo crees que veremos una nueva entrega de Halo y qué opinas sobre los cambios en actualizaciones para Infinite, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si este video te ha gustado no olvides dejar tu like, suscríbete para más contenido de Halo y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estamos haciendo transmisiones a través de mi canal de Twitch a partir de las 5 de la tarde, así que pásate por allá. Todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Sin más que decir, yo me despido. Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.